Aleluya Han pasado los meses y los años Y mi Dios sigue siendo el de ayer Porque nunca su palabra ha cambiado Es el mismo de hoy por la eternidad Es el mismo de hoy por la eternidad Sus promesas hoy siempre se han cumplido Porque nunca su palabra faltará Con el sombre para que él pueda mentir O hijo de hombre para poderse arrepentir O hijo de hombre para poderse arrepentir Rey de reyes, personaje infalible Majestad que por siempre vivirá Tu hermosura más brillante que el sol Mi alabanza para usted siempre será Mi alabanza para usted siempre será Bendito sea Señor La honra y la gloria te la mereces tú Jehová bendito Recibe esta humilde alabanza Señor Pero sale desde lo más profundo de mi corazón Recibe la rey de reyes Bendito sea tu nombre Jehová bendito Los profetas siempre fueron respaldados Y usados por Jehová nuestro Hacedor Para él somos especial tesoro La fragancia de un perfume es la oración La fragancia de un perfume es la oración Madre mío, eres fuerte y poderoso Puro fuerte y escudo para mí No hay otro poderoso gigante Que se iguale en grandeza como tú Que se iguale en grandeza como tú Rey de reyes Personaje infalible Majestad que por siempre vivirá Por hermosura más brillante que el sol Mi alabanza para usted siempre será Mi alabanza para usted siempre será Mi alabanza para usted siempre será Música ¿Dónde está? Oh muerte, tu aguijo, y tu triunfo, oh sepulcro, ¿dónde está? No pudiste retener a Jesús, porque es más fuerte que ustedes, gloria a Dios. Resucitó, resucitó el maestro, resucitó porque domina aquí y allá. Se levantó de entre los muertos el gran rey, pues a la muerte y al sepulcro el deseo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Resucitó por su promesa, se murió, vea Jesús, ahí está. Míralo, míralo, porque Jesús resucitó, resucitó, resucitó. El maestro resucitó, porque el domina aquí y allá. Se levantó de entre los muertos el gran rey, pues a la muerte y al sepulcro el deseo. Míralo, 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 míralo. Todo aquel que quiera ser inmortal, mi vida eterna para siempre quiera gozar. Debe dejar al viejo hombre y renacer, levántate de entre los muertos y vivirás. Resucitó, 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 el maestro resucitó, porque domina aquí y allá. Se levantó de entre los muertos el gran rey, pues a la muerte y al sepulcro el deseo. Resucitó, resucitó, resucitó. Los hijos de Dios, alaban a su nombre, se regocian siempre, cuando oyen decir Cristo ya está aquí, alábale que él vive, exáltale y levanta las manos hacia él Mucha gente hay, que quiere imitarnos, que también canta coros, pero sin bendición Pues quieren imitar, la alabanza que es a Dios, a una virgen muerta, que quieren revivir Alaba, alaba a Jehová, alaba, alaba a Jesús, alaba y exalta a mi rey Siente, siente, siente la gloria de Dios Siéntela, siente la, siente la gloria de Dios Siéntela, siente la, siente la gloria de Dios La idolatría ya, es una tradición, es una maldición, y ofensa para Dios Prefiere perdición, sentencia y opresión Que levantar su rostro al Dios de la creación Los dioses de metal, como dijo David Son muertos como aquel que los fabrica hoy Sus manos y sus pies, su boca y lo demás Aunque se puedan ver, nunca funcionarán Alaba, alaba a Jehová, alaba, alaba a Jesús Alaba y exalta a mi Rey Siente, siente, siente la gloria de Dios Siéntela, siente la, siente la gloria de Dios Siente, siente, siente la gloria de Dios Cuando la destrucción, a la tierra vendrá Todo se acabará, todo se quemará Los ídolos también, ahí se quemarán No se podrán salvar, pues quien los moverá Como todos correrán, los abandonarán Ahí comprobarán, que no tienen poder Pero tarde será, pues no habrá compasión Para todo aquel, que aquí los sabe Alaba, alaba a Jehová, alaba, alaba a Jesús Alaba y exalta a mi Rey Siente, siente, siente la gloria de Dios Siéntela, siente la, siente la gloria de Dios Siéntela, siente la, siente la gloria de Dios Alaba, alaba a Jehová, alaba, alaba a Jesús Alaba y exalta a mi Rey Siente, siente, siente la gloria de Dios Siéntela, siente la, 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 siente la gloria de Dios Siéntela, siente la gloria de Dios Me da pena, me da pena A pesar Como David, con eso, al Señor El que cubre su pecado Alcanzar Misericordia alcanza El que confiesa Alcanzará 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 ¿Por qué la misericordia no tendrá? Más dígame tú, ojalá, tú sí tendrás compasión de mí, de mí. De mí, de mí, de compasión. Así como David pecó un día, y él dijo, Señor, no me dejes en las manos de mis enemigos. Dios, castígame tú, Señor, porque tú sí tienes compasión. Yo recuerdo que dice en la palabra de Dios, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Señor, levántame ya, Padre. Me arrepiento de todo el mal que he hecho. Santo es tu nombre. Te he fallado, te he fallado. Levántame desde el polvo de la tierra. Levántame, levántame, otro más. Levántame, levántame, otro más. Por favor, levántame, levántame, por favor. Yo, ya probé la amargura de una caída. Estoy seguro que jamás lo intentaré, porque es duro soportar el tormento. Yo, ya probé la amargura de una caída. 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 Yo, ya probé la amargura. Yo, ya probé la amargura de una caída. Yo, ya probé la amargura de una caída. Ahí se quemará vanidad de orgullo, ahí se quemará vanidad de orgullo, ahí se quemará vanidad de orgullo. Oh, querido padre, hoy vengo ante tu altar a darte unas quejas que no puedo callar. En mi alma hay tristeza, sufre mi corazón, debido a mis hermanos, porque yo soy un indio, no me pueden soportar. Cuando vengo al templo, yo empiezo a escuchar. Ahí viene ese indio, yo no sé qué hace aquí. Algunos aseguran que no tengo salvación, pues dicen que los indios, que por ser tan humildes, que no tenemos dignidad. Oh hermano racista, a ti te voy a hablar. Jesús murió por todos, a todos ama igual. Hay indios y españoles, maridos y a los blancos. Jesús murió por todos, a todos ama igual. Jesús murió por todos, a todos ama igual. Jesús murió por todos, a todos ama igual. Los que quieran seguir. Los que quieran seguir. Y diles que tú exiges, humildad y sencillez. Que aunque somos indios, aunque somos muy pobres, nuestra alegría llegará. Oh querido padre, no sé hablar muy bien. Pues nunca fui a la escuela, tampoco sé leer. Pero me aprendí un texto, y lo entendí muy bien. Que todo el que creyere, y fuere bautizado, este tendrá salvación. Oh querido padre. Oh querido padre. Oh querido padre. Oh, querido padre. Oh querido padre, no sé hablar muy bien. Oh querido padre, no sé. Gracias Señor, porque estoy vivo, gracias Señor, te alabaré, gracias Señor, y muchas gracias, porque dormí en bienestar. Hoy desperté, buscando, hoy desperté, llorando cuando busqué, a mi familia, ay que terror, no estaban, no estaban, no estaban, vino el Señor, hoy por la noche, y a su pueblo, yo lo levanto, ay que terrible, yo me quedé. Hace un momento, yo platicaba, con mi esposa, sobre Jesús, ella decía, cualquier momento, el Rey de Reyes, aparecerá, yo decía, aún no es tiempo, aún falta mucho, por recorrer. Hoy desperté, buscando, hoy desperté, llorando cuando busqué, a mi familia, ay que terror, no estaban, no estaban, no estaban, vino el Señor, hoy por la noche, y a su pueblo, yo lo levanto, ay que terrible, yo me quedé. Cuando de pronto, vino a mis brazos, mi pequeñita, y desperté, solo era un sueño, oh que alegría, pero parece, que es realidad, hoy desperté, llorando, hoy desperté, buscando cuando busqué, a mi familia, vinieron pronto, y platiqué, que horrible angustia, viví dormido, soñé que ustedes, se iban con Dios, pero que bueno, solo soñé. Nadie sabía de dónde, nadie sabía de dónde vendrían, estos dos seres que hoy se unen para el Señor, Nadie sabía lo que vendrían, los dos juntos terminarían, sueños lejanos así parecían, pero ya ves, lo que es de Dios, siempre permanece, lo que él prepara, siempre se cumple, lo que él promete, lo que él ofrece, es para ti. Desde un principio, el Señor ordenó, cuando del polvo al hombre formó, ya nunca más diferente será, en una carne los dos se unirán, si que tal hombre la mujer estará, y el hombre siempre a su mujer amará, para que pueda reinar el amor en el hogar. Mi esposa mía, Dios te bendiga, hermosa mía, paloma mía, le agradezco al Dios, a ti, sin esta bendición. Yo te corono porque mereces, porque eres pura, porque eres virgen, todo lo limpio, todo lo bello mereces tú. Gracias, amado, mi Señor, mi esposo, te amaré con mucha ternura, para que siempre el amor de Dios venga aquí en mi ser. Que siempre a tu lado, como una madre siempre arrollando, a tu querido que el Señor me ha dado para mí. Caminaremos siempre los dos, felices juntos, entre los dos, buscando juntos la eternidad, oh gloria a Dios. Dame la mano y todo el rey, para vivir siempre junto a ti, buscando siempre la santidad y un limpio amor. Caminaremos siempre los dos, felices juntos, entre los dos, buscando juntos la eternidad, oh gloria a Dios. Dame la mano y todo el rey, para vivir siempre junto a ti, buscando siempre la santidad y un limpio amor. Suena fantasioso, suena no creíble, parece que un cuento, yo voy a contar, muchos me critican, dicen que no es cierto, dicen que el infierno, nunca existirá, pero yo leyendo, en mi Santa Biblia, dice que en los manos, ahí entrarán, lugar de tormento, un lugar oscuro, donde el demonio, atormenta y... quiero transmitirte, un grito de alerta, piensa y medita, lo que voy a hablar. El infierno existe, la Biblia lo dice, y si tú no entiendes, ahí estarás, mientras tengas vida, hay una esperanza, de que en este día, te arrepientas tú, porque ya mañana, muy tarde será, pasarás llorando, por la eternidad. El lago de fuego, se hizo pa'l demonio, y para aquellos, que le sirvan hoy, ahí será el lloro, y el crujir de dientes, donde el tormento, nunca acabará, este fuego eterno, nunca se apaga, horribles gusanos, muerden sin piedad, una horrible bestia, cara de mujer, cuerpo de una fiera, que horrible es, quiero transmitirte, un grito de alerta, piensa y medita, lo que voy a hablar. El infierno existe, la Biblia lo dice, y si tú no entiendes, ahí estarás, mientras tengas vida, hay una esperanza, de que en este día, te arrepientas tú, porque ya mañana, muy tarde será, pasarás llorando, por la eternidad. La Biblia lo dice, y si tú no entiendes, vamos a platicar, vamos a comentar, vamos a exhortar, conforme a la Biblia, muera la vanidad, orgullo y disección, hay que vivir en paz, buscando siempre amor, quiero quitar de mí, lo que le escorbe a Dios, quiero la bendición, y apoyo espiritual, que sea de gran unción, esta exhortación, que puedas comprender, que necesario es, vivir en santidad, vivir en santidad, es lo que quiere Dios, quita la mediocridad, vuélvete al Señor, porque sin santidad, nadie verá al Señor, también heredarás, la patria celestial, muchos cristianos, muchos cristianos hoy, quieren vivir así, no quieren desechar, ni quebrantar su carne, los hombres hoy se ven, con hábitos de mujer, hay mujeres también, que visten como un hombre, no se dicen que ya, cuando es hombre o mujer, todo se ve igual, solo el Señor lo sabe, vivir en santidad, es lo que quiere Dios, quita la mediocridad, vuélvete al Señor, porque sin santidad, nadie verá al Señor, también heredarás, la patria celestial, que triste realidad, porque ya sucedió, Recuerda que pasó en Sodoma y Gomorra El fuego del Señor como consumió También nacerá de la misma manera Cuando la ira de Dios llegue a su plenitud No tendrá compasión consumida con fuego Vivir en santidad es lo que quiere Dios Quita la mediocridad, vuélvete al Señor Porque sin santidad nadie verá al Señor También no heredarás la patria celestial ¡Suscríbete al canal! 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 Dios le dio una orden a la cifra de Sion Libro de Isaías, capítulo 3 Si quieres leerlo, del texto 16 Hasta el 24, tú lo comprobarás Cuántas cosas sucias, los hombres inventan Piensan que pintando, van a embellecer Los hermosos rostros, que el señor formó Pero no han pensado, en la destrucción Caras muy bonitas, se irán al infierno Porque la hermosura, no las librará De esta gran sentencia, el señor hablado Vanidad de orgullo, ahí se quemará 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 Vanidad de orgullo Vanidad de orgullo, ahí se quemará Vanidad de orgullo, ahí se quemará Vanidad de orgullo, ahí se quemará Vanidad de orgullo, ahí se quemará